Mi relación con el medio ambiente siento que es como un win-win. Me da todo lo que necesito para vivir, pero yo también intento cuidarlo, respetarlo. Leí esto y me pareció una idea bacán y supe que iba a ser una oportunidad muy buena para informarme más y para también aprender otras formas de contribuir en la solución climática. Nos han enseñado no solo temas del medio ambiente, que también me ha servido mucho eso, sino también innovación y liderazgo, temas que nos sirven para formar un equipo entre todas. Gracias.